La diputada del PRI, Ruth Noemi Tizcareño Agoitia, exhortó al municipio de Guanajuato para que implemente las acciones que permitan que el tiradero municipal se regularice conforme a la norma oficial mexicana NOM 083 de la Semarnat, de la misma manera para que se implementen capacitaciones que permitan que ante contingencias que se presenten en el relleno sanitario se puedan realizar acciones de remediación ambiental a fin de atender de manera pronta los incidentes que contaminan el ambiente y dañan la salud de las personas. La legisladora dijo que el incendio que inició el pasado lunes 1 de mayo en el tiradero municipal es sólo una de las consecuencias de la falta de prevención y atención a un tema importante que incide en la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos que es exclusiva competencia del municipio. Resulta que el pasado lunes 1 de mayo del presente año el tiradero municipal a cielo abierto de la capital del estado comenzó a incendiarse, llevándose a su paso toda serie de residuos sólidos urbanos, basura y quemando y emitiendo a su vez múltiples gases nocivos para la salud de las personas, lo que puede generar un problema futuro grave de salud pública en la población. En primer lugar, este lamentable incidente es sólo una de las consecuencias de la falta de prevención y atención a un tema importante que incide en la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos que es exclusiva competencia de los municipios, en este caso del municipio de Guanajuato. Agregó que el incendio está generando un grave deterioro del medio ambiente, por lo que el municipio debe realizar actos que conlleven a su máxima protección. Como segundo aspecto, dicho incendio está generando un grave deterioro del medio ambiente. Hoy, quienes estamos aquí, lo podemos constatar. Ahora bien, es sabido que la protección al medio ambiente ha venido desarrollándose de manera legítima a través de medios que se traducen en normas jurídicas o políticas públicas que buscan atender a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos, lo que en el municipio de Guanajuato no se ha realizado. Tizcareño Agoitia afirmó que, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM 083 de la CERMARNAT, el tiradero municipal de la capital no es el más adecuado para la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Finalmente, señaló que en Guanajuato capital se ve con crudeza la falta de atención a esta problemática, así como la de respuestas inmediatas y eficaces para mitigar el incendio y evitar la emisión de gases y nubes tóxicas que han cubierto la capital y que han causado daños a la salud de los guanajuatenses, por lo que exhortó al ayuntamiento capitalino a que utilice y priorice los recursos económicos para regularizar el relleno sanitario y cumplir con la norma oficial mexicana. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.